Vamos a escuchar El aire de bambuco Como si fueras la luna Letra y música De Luis Enrique Aragón Farcas El aire de bambuco La llamita Letra y música De Gustavo Arrequipo Con nosotros en el grupo A El ruido Liga de la ciudad de Cali ¡Gracias! El ruido Liga de la ciudad de Cali El ruido Liga de la ciudad de Cali El ruido Liga de la ciudad de Cali Como si fueras la estrella Tanta que necesito una palabra Para empezar un cuento Que te robará la calma Al buscar tu camino Suido repasando estrellas En busca de mi poema Y frente a las estrellas Que reposan en el mar Y detrás de la luna colorada Me dijeron que en las noches Ya me estoy pasada Con una palabra enamorada Cuando escribí mi cuenta Mi poema Voy a empezar mi cuento Para donar mi penumbra Porque en mi todo Me asciendes Porque en mi todo Me asciendes Me asciendes Como si fueras la luna Y frente a las estrellas Que reposan en el mar Y detrás de la luna colorada Me dijeron que en las noches No han visto cascar Con una palabra enamorada Cuando al fin encuentra mi poema Voy a empezar mi cuento Para donar mi penumbra Porque en mi todo lo enciendes Porque en mi todo lo anunas Como si fueras la luna Porque en mi todo lo enciendes Porque en mi todo lo anunas Porque en mi todo lo anunas Como si fueras la luna Aplausos